Mi cabeza está malo y nadie más Me duele pensar que nunca bien serás De mi enamorarte Mira que eres El día de mi enamoré yo Voy a ser feliz y con puro amor Te protege y será un honor Y dedicarme a mí que suquiera Dios El día de mi enamoré tú Voy a ver por fin de una vez la luz Y me besaré de esta soledad De la esclavión de ese día que tú de mi amor El amor le quiero ver por fin De una vez la luz A mí me besaré su palpita Y me besaré surteres de Dios No sé por ti El día de mi enamoré yo El día de mi enamoré tú